Tienes la nariz de tu mamá y los ojos de tu papá. Y también lo resbaloso de papá y lo seco de mamá. Si tienes la raíz grasa y las puntas secas, tu cabello es mixto. Prueba Sedal Selective, creado por el Elida Hair Institute París, con microesponjas que absorben la grasa de la raíz e hidroesferas que humectan las puntas. Ojalá nuestros hijos saquen tu pelo. Nuevo Sedal Selective, tu cabello en equilibrio perfecto.